que nos trae el director provincial de salud, el doctor Luis Rosario Socía. Preocupante el informe de hoy de Luisito porque hay un incremento de las camas de COVID en San Francisco de Macorís y no es de gente de afuera. Los franco-macorizanos nos estamos contagiando de COVID. Hoy, 41 camas están ocupadas en San Francisco de Macorís por COVID-19, de las cuales 29 son de aquí, de San Francisco de Macorís. 29 camas son de franco-macorizanos. Vamos a escuchar este informe completo que nos trae el doctor Luis Rosario. Tenemos 41 camas ocupadas, de las cuales 12 no corresponden a la provincia de Duarte. Significa que tenemos 29 camas ocupadas, o sea, que hay aumento en la ocupación de camas COVID. Ha ido aumentando, eso se veía venir. Simplemente la influencia y los niños se están moviéndose a su sitio, a las escuelas, a los colegios. Hace que el que tenga COVID también prolifere más la enfermedad. Y se siga propagando principalmente donde las personas que no están vacunadas. Señores, no tenemos ninguna persona ingresada con las dos dosis y el refuerzo puesto. Por eso instamos a toda la población a que si usted ya tiene sus dos vacunas puestas, póngase su refuerzo. Si usted no tiene ninguna, póngase su vacuna. Ya sea Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, de las que usted quiera. Porque nosotros las tenemos de todas, pero no deje de vacunarse. Casi todos los pacientes que tenemos un cuidado intensivo o no tienen ninguna vacuna o solamente tienen una sola dosis. Significa que hay que vacunarse. ¿Cuántos centros educativos, doctor? Tenemos hasta el día de hoy, tenemos aproximadamente 18 centros que han recibido maestros o estudiantes con COVID. Se han realizado los procedimientos del lugar. Se ha ido a la persona, le tomamos PCR a todo el personal que ha estado en contacto con esas personas. Y también higienizamos las escuelas para poder proseguir con el proceso de duración. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. En momentos en que vemos esta situación, también vamos a hablar ahora de que el gobierno a partir del lunes va a quitar el toque de queda. Estamos felices. Estamos contentos. Tenemos más de año y medio, alrededor de año y medio con este toque de queda. Y entonces todo el mundo quiere que quiten este toque de queda. Sin embargo, tenemos que cuidarnos. La situación del COVID-19 continúa igual. A pesar de que se ha dicho de esto, el próximo lunes cuando el gobierno quite el toque de queda y que ya no va a pedir más estado de emergencia el presidente, según dijo Antoliano Peralta, el consultor jurídico ayer en el Palacio Nacional, si bien esto es cierto, no menos cierto es que se van a poner una serie de medidas como el uso de mascarillas y la vacunación y otras medidas que se van a tomar, pero se va a quitar el toque de queda en todo el país. Vamos a ver, a leer un poco de lo que dijo Antoliano Peralta, el consultor jurídico. En consecuencia, puesto que la adopción de las medidas a ser tomadas no requiere de la vigencia de un estado de emergencia, el gobierno ha decidido no solicitar nuevamente la autorización para mantener tal estado de excepción. Adelantó que dentro de las medidas que serán aplicadas, continuará el uso obligatorio de mascarillas y acceder al programa de vacunación, como habíamos dicho. El próximo lunes, 11 de octubre, se vence este estado de emergencia y el gobierno no va a pedir más estado de emergencia. Esa es la parte buena de esto. No más estado de emergencia, no más toque de queda en el país. ¿Por qué es esto? Decimos nosotros, porque el gobierno ha decidido dramáticamente cuando lo que se había hecho era que se había planteado que las provincias fueran saliendo del toque de queda en la medida de la vacunación, una forma de presionar para la vacunación. Esto no ha dado resultado. Hay una parte de la población que se resiste, lamentablemente, porque es la parte de la población que tiene el riesgo de morir. Pero hay gente que no le entra nada, que no le entra nada, que prefiere por llevarse de tonterías poner en riesgo su vida y la de los demás. Pero bueno, esto no está dando resultados y el gobierno necesita la definitiva arranque de la economía porque la reforma fiscal va. Vamos a ver, señor director, el próximo post. El presidente Luis Abinader presentará a los principales actores políticos y sociales un proyecto de reforma fiscal, según anunció ayer José Ignacio Paliz, el ministro administrativo de la presidencia. Los dominicanos tenemos un sabor amargo en la boca de las reformas fiscales porque no han sido reformas fiscales, ninguna de las que se ha hecho hasta ahora en el país. Las reformas fiscales son para a nosotros, a la clase media que somos los que pagamos impuestos, ponernos más impuestos. Nunca ha sido para los grandes capitales poder quitarle a los grandes capitales, esos son los que tienen, los que deberían de pagar los grandes impuestos, los grandes, pero esos nunca han pagado impuestos. Aquí los millonarios son retensores de impuestos de la clase media, eso es lo que son, todo el que son, las empresas de bebida dicen, y la de comunicación, que ellos son los que pagan más impuestos, pero son los impuestos nuestros que los retienen. Una botella de ron tiene un alto porcentaje de impuestos y eso lo retiene esa empresa y se lo paga al gobierno, no lo de ellos, no pagan lo de ellos, lo de ellos lo evaden. Los nuestros, a nosotros sí nos lo cobran cuando compramos ese artículo y la clase baja, el único impuesto que le cobran es el de la gasolina, después no le cobran ningún otro y así lo que finalmente somos perjudicados somos los pobres, los de clase media, lo que queremos echar para adelante. El presidente ha dicho que esta reforma fiscal va a ser diferente y eso es lo que esperamos que sea diferente realmente porque estamos cansados cansados estamos de pagar los platos rotos de otro vamos a escuchar este planteamiento sacamos apenas este minuto de lo que el presidente habló sobre la reforma fiscal. Estas reformas no serán una imposición nuestra sino el resultado de un esfuerzo colectivo de la nación dominicana en el que su liderazgo ha sabido poner a un lado las posturas que nos distancian para trabajar en aquellos temas que tanto se necesitan. Con ese mismo sentir estamos proponiendo una serie de importantes transformaciones en el ámbito de la justicia con la formulación de una ley que revoluciona la jurisdicción administrativa y la convierte en una verdadera garantía en manos de los ciudadanos así como la prometida transformación del ministerio público adecuando su funcionamiento para concentrar su atención en la persecución contra la criminalidad y avanzar con ello en el fortalecimiento de un estado de derecho para todas y para todos esta causa la de un ministerio público verdaderamente independiente que no dependa de la voluntad del presidente de turno ha sido abrazada por una mayoría de la población dominicana desde luego estas transformaciones no pueden materializarse en toda dimensión sin una reforma constitucional que abarque principalmente los siguientes elementos la reformulación del consejo nacional de la magistratura excluyendo del mismo al procurador general de la república la reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso permanencia y alternancia más riguroso el fortalecimiento de la independencia del ministerio público mediante una transformación constitucional que le otorgue total independencia del poder ejecutivo y de los demás poderes del estado delimitando también sus funciones y especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles la consolidación del ejercicio democrático a través de las mejoras puntuales al sistema electoral relacionadas principalmente con la organización de las asambleas electorales y el fortalecimiento del tribunal superior electoral y de la junta central electoral la consolidación de los órganos encargados del control externo e interno de los fondos públicos estas son la cámara de cuentas y la contraloría general de la república bueno como le digo estamos confiados en que va a ser diferente eso es lo que esperamos hasta ahora una reforma fiscal ha sido fatal para la clase media en la república dominicana fatal lo que se han hecho son unos mamotretos para simplemente buscar acomodar el presupuesto tapar hoyos que han provocado los robos que se han hecho del erario público y entonces lo que pagamos los platos somos nosotros un ejemplo de esto lo que se vivió con la quiebra de los bancos aquí quienes pagamos eso la clase media